Sabemos que es un rival complicado, es el actual campeón, está pasando por un gran momento, jugando libertadores a un excelente nivel, entonces sabemos de lo complicado que es y en base a eso estamos trabajando y bueno, creo que el equipo agarró un poquito de confianza con el triunfo del sábado y vamos a buscar salir con todo y sacar tres puntos. ¿Tú como defensa cómo planean contener la ofensiva potente que tiene Tijuana? Bueno, sabemos que Fidel Martínez está expulsado, es una pieza clave para ellos yo creo también, por ahí quedan Riazos y Kike, que son muy buenos delanteros, pero bueno, el sábado supimos controlar la defensa de Monterrey, que fue Chupete Solazo de Negras y tenemos que parar al que sea si queremos ganar. Así de ser de Monterrey, que habían encargado una marca especial o algunos movimientos, ¿lo tienen planeado o considerado para el partido de Tijuana? No, pues ponerle un poco más de atención a Riazos, que sabemos que es un gran delantero y un muy buen jugador y que está notando goles. ¿Da miedo por ver cómo jugó el día de ayer y que le pudo ganar al campeón del club del campeón de libertad? Para nada, solo te exige para que estés un poco más atento, para que estés bien concentrado y pensando en lo que vas a hacer. ¿Cómo dices, el excelente torneo que están teniendo en libertadores no podría mermarlos el sábado en el día? Probablemente, yo creo que sí, aparte del torneo de libertadores, tienen jugadores claves expulsados, entonces yo creo que por esa parte sí les podría mermar un poco. Otro factor que ha sido considerado por algunos equipos es la cancha, ¿no? El tipo de césped que se necesita especial. Bueno, yo creo que es una cancha muy rápida, hay que acostumbrarse a ella lo más rápido posible, en el calentamiento, qué sé yo. Pero al final de cuentas es fútbol y la cancha yo creo que sale sobrando. ¿En qué forma del sistema de juego que tiene Cholos se van a tener que ustedes enfocar más en su concentración? ¿En el balón largo, balón parado, contraataque? Cholos es un equipo que maneja muy bien el balón parado. Ayer se vio contra el equipo de Corinthians y bueno, se han venido haciendo goles de pelota parada. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que poner un poco más de atención para que no nos abandonen.